Nepe, Nepe. Dime, Alan. ¿Quieres esto? ¿Quieres qué ofrez? ¡Ay, Dios, Bea! ¿Y quién te dio ahí eso? Yo lo compré con dinero. ¡Ah, Bea, compadre! Si tú lo compraste, yo lo compro. Toma, Nepe. Pero eso sí, Alan, que yo no devuelvo. Ok. No, cógelo para ti. Ok, yo no quiero ninguna amarrilla rara. ¡Mierda! Mira, compré esto y me lo regaló para mí. Yo lo que voy a hacer es que me lo voy a comer y todo ahora mismo. Antes de que se la vuelva y de que lo quiero porque quiero que se la deslaca. Diantra, Yelky, yo tengo un bendito pique. ¿Pero qué fue lo que pasó, Taylor? Oh, pero tú no sabes que yo he comprado un conflet de dieta porque tú sabes que yo estoy tratando de llevar una dieta. Yo quiero bajar a esta ñoñita de ahí que está demasiado... Claro, claro. Y al menos que no sea una gente que quiera llevar una dieta, se hubiera podido robar ese conflet. Pero, ¿y cómo vas a estar ahí en eso posible? Porque es que en tu casa no hay mucha gente. Eso es lo que yo digo, eso está raro porque es que en mi casa casi no hay gente. Al menos que sea el niño y el niño yo sé que no va a coger eso porque a él no le gusta ese conflet. No, claro, pero tú tienes que averiguar quién fue que te cogió eso porque es que tú no tienes mucha gente en tu casa. Eso está raro, raro, raro. Claro, muy raro, pero ¿tú sabes qué? Yo estaba pensando preguntarle a Nepe, a ver, porque es que allá no he ido a nadie tampoco. Nada, me han mutado el niño, Nepe y yo, nosotros tres. Bueno, pero cuando tú ve a Nepe, tú le preguntas para ver por qué es que eso no tiene sentido. Claro, y yo a donde yo lo guardé el niño no lo he encontrado, ni lo iba en calza tampoco. Ya tú sabes, que eso seguramente que no fue el niño, eso seguro que no fue él. Pero claro, no, pero yo voy a llegar a ver si yo lo encuentro. Ah, pero mira, por cierto, míralo dónde está. Yo voy a preguntarle a ver si él lo ha visto. Está bien, entonces yo voy a llegar a mi casa. Cuídate, hablamos ahorita. Está bien, hablamos. Déjame yo reservé esto. ¡Ay, mi madre! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué carajito! Nepe, por si acaso tú habituás a alguien si entró para mi casa. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Por qué? Oh, pero me llevaron un conflé que yo compré ahorita. ¡Ay, mi madre! Pero es que hay abusadores, hay una gente. Y por si acaso, no es por nada malo, Nepe. Pero tú no has entrado para allá, para la casa. No, no, vea, yo estaba de aquí, tranquilo. Ok, está bien, pero mira, yo necesito que tú me hagas un favor de ver si tú me ves a Alan por ahí. Está bien, está bien, está bien. Pero mira, yo voy a ir un ratito ahí. No, en un rato no, Nepe. Es ahora mismo que yo lo necesito. Así que vete, búscalo. Sí, pero aguanta, vea, que voy a ir un rato. Nepe, cuidao si es que tú no te quieres parar de ahí porque tú me estás escondiendo algo. ¡Ay, Dios mío! ¡Claro que no! ¡Ay, sí, mami, fue él! Oh, mira, yo te estaba mandando a buscar ahora mismo con Nepe. Pero dime, ¿qué hay si qué? Nepe te cogió el conflé. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, carajita! ¡Déjame hablar de palacio! Mira, Nepe, cállate. ¿Y qué Nepe cogió qué, Alan? Nepe cogió el conflé. ¡Ay, mi madre, eso no es así! ¿Y dónde él la tiene, Alan? ¿Tú viste dónde él la puso? Ella trae el condiote de la espalda. ¡Oh! ¡Oh! Y no fuiste tú que cogiste el conflé de la casa, ¿eh? ¡Ya no me voy a explicar! ¡Y tú no me voy a explicar nada! ¡Camina para acá! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!